Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Bastidas Treviño y estoy grabando este video para invitarlos a una serie de conferencias que estoy planeando por la plataforma Zoom, aprovechando esta contingencia, que intitulo Miércoles de Filosofía, porque van a ser los días miércoles, todos los próximos cinco miércoles, el miércoles 6 de mayo, el 13, el 20, el 27 de mayo y el 3 de junio. Y ya se llama Miércoles de Filosofía porque de 6 a 9 de la tarde, esos miércoles, vamos a reflexionar sobre temas que se centren en la filosofía, en la reflexión filosófica. Y obviamente por la palabra filosofía existen múltiples formas de entender el término, porque propiamente filosofía significa un cierto amor filial, un cierto amor íntimo, amor por una parte, y sofía a la sabiduría, a la verdad, al conocimiento, depende cómo se entienda también la palabra sofía. Entonces, la palabra filosofía involucra muchísimas cosas en su mismo nombre, y se puede entender de muchas formas la filosofía, la disciplina filosófica, el quehacer filosófico, los filósofos no son un gremio unificado que tenga como las mismas ideas, y si bien eso pasa en todos los gremios, en la filosofía es particularmente más como intensa la forma en la que dialoguen, en la que discuten, en la que están de acuerdo y no están de acuerdo los miembros de ese gremio. Hay escuelas que están como radicalmente peleadas. Pero lo que va a involucrar a estos miércoles de filosofía, y por lo que le llamo filosofía, es porque nos vamos a centrar en la traducción filosófica, si se dan cuenta en las diferentes publicidades que tenemos, de hecho, en este link, más bien en la publicación de este video de Facebook, voy a adicionar en la parte de la descripción, el link a dos eventos de Facebook que estamos haciendo, uno de miércoles de filosofía y el otro de los sábados de reflexión profunda, donde aparte de las fechas, en el caso de los miércoles de filosofía, tienen los autores clave. Y esto es porque, precisamente, me voy a centrar en el pensamiento de ciertos autores, de ciertos filósofos y filósofas, para tratar de profundizar lo más posible en el tema planteado. Por eso le llamo miércoles de filosofía, por una parte, por el compromiso de la profundidad, el compromiso de tratar de llegar lo más profundo, lo más lejos que podamos en la reflexión, en las ideas, en este viaje mental que estamos proponiendo, en la profundización de los términos, de los conceptos. Y, por otra parte, porque me voy a centrar en filósofos y filósofas, me voy a centrar en la filosofía. Entonces, les quiero platicar en este video un poquito de cuáles son el título de cada una de las conferencias que componen este ciclo, y de que va a tratar de una forma muy sintética cada una. Ya cuando se acerque la fecha de cada una de ellas, pues voy a hacer un video donde le voy a dedicar exclusivamente el video a hacer una especie de prólogo de esa conferencia, pero en este caso voy a hacer una de las conferencias en general. Por una parte, en la misma publicidad digo que, en general, las conferencias se van a dividir en bloques de tres horas. Va a haber una primera hora de exposición, un descanso, una segunda hora de exposición, un descanso, y una tercera hora totalmente dedicada a preguntas y a intercambios con la gente. Lo que nos da de ventaja la plataforma Zoom es que nos permite vernos las caras, nos permite escuchar, nos permite intercambiar de forma más directa las ideas que otras plataformas. Por eso escogimos esa. En las primeras dos partes de la exposición, las preguntas que se van a recibir son aclaratorias, porque se va a dar prioridad a terminar un tema, a terminar de desarrollar el tema que estemos planteando. Y ya a la hora del último bloque, vamos a tener espacio para todo tipo de intercambios, y donde ya vamos a poder salir de las meras preguntas de aclaración. Vamos a entrar directamente a la discusión hasta donde cada uno y cada una quiera entrar, ¿no? No hay un compromiso exclusivo de tener que participar de esa discusión, pero todos y todas son bienvenidos y bienvenidas a hacerlo. Mis compromisos es que las conferencias sean abiertas a absolutamente todo público, sea público más estudiado de esos temas, sea un público más especializado, o sea un público muy introductorio, mi compromiso es tratar de hacerlas literalmente para todos y para todas las personas que tengan un interés radical en ese tema. Entonces, mi idea sobre todo es que si la gente que viene a estas conferencias tiene el interés de aprender y de profundizar, con eso a mí me basta para llevarlas hasta donde está propuesto en cada una de las conferencias. Entonces, el enfoque principal de esta serie de conferencias es tratar de llevarnos lo más profundo en cómo podemos comprender nuestra realidad, cómo podemos comprender otras realidades y cómo podemos relacionarnos nosotros como seres humanos a partir del encuentro tanto de una comprensión con nuestra realidad, con la comprensión de posibilidad de otras realidades. Entonces, la primera conferencia, que va a ser el miércoles 6 de mayo, ya este miércoles 6 de mayo, se llama ¿Qué es filosofía? La pregunta nos define. Los autores clave van a ser Deleuze, Spinoza, Husserl, Heidegger, Marzoa, Hegel, Kant, Aristóteles, Platón. ¿Por qué? Porque sobre todo me voy a centrar en cómo... También voy a tocar a Simón de Bubar en esa sesión, porque lo que quiero dejar claro, más que ir a una reflexión teórica muy técnica, porque como les digo, no es el interés volver conferencias técnicas, profundas sí, pero no técnicas, por eso es bienvenido todo mundo, todo tipo de personas son bienvenidas. En esa primera conferencia, la que es filosofía, nos vamos a centrar en en qué significa el término de verdad el día de hoy y a partir de cómo estamos parados frente a ese término de verdad, cómo la misma pregunta, sobre todo cuando las preguntas son trascendentales, nos definen. El hacer preguntas no solo le pregunta a la realidad, sino nos pregunta a nosotros mismos que estamos haciendo la pregunta. Entonces, el aprender a hacer preguntas es aprender a expresarnos y aprender a conocernos, porque las preguntas también representan espejos de quiénes somos y lo que podemos ser y qué podemos cambiar y qué nos gusta y qué no nos gusta de nosotros. Entonces, en eso me voy a centrar en esa primera sesión. En qué es filosofía e ir reconstruyendo ese término para ver cómo la misma pregunta nos involucra a nosotros a diferentes niveles, incluso al nivel de cómo nos vemos y cómo vemos el mundo. La segunda conferencia va a ser en mayo 13, el miércoles 13 de mayo, y se llama Marx, Ontología del Capitalismo. Los autores claves son, por supuesto, Marx, sobre todo la visión de Marzoa, Husser, Heidegger, Erich Fromm, Heber Marcuse. Y en esta conferencia me voy a centrar sobre todo en Marx, tal cual, por eso tiene su título la conferencia. Y me voy a centrar en que tratemos de entender cómo funciona el capitalismo. O sea, desde la obra de Marx, desde los conceptos del capital de Marx, sobre todo desde el primer capítulo del capital de Marx, entender cómo el capitalismo está estructurado, cómo nuestra forma de ver la realidad, de relacionarnos con la realidad, está condicionada. Entonces, es lo que me gustaría explicar, cómo funciona el arte, cómo funciona el amor. Estos términos, o este pensamiento de Marx, ha pasado de una forma más superficial al conocimiento de todos, con el nombre de la realidad líquida, como le dice Sigmund Bauman. Habla de las relaciones líquidas, del amor líquido, de la educación líquida. A mí me gusta mucho más Marx, porque si bien llegas a conclusiones parecidas que las de Bauman, en ciertos aspectos de cómo se lee la realidad, con Marx es mucho más profundo la explicación del mecanismo, de cómo eso funciona. Y entonces nos deja mucho más claro esta radiografía de cómo somos y quiénes somos el día de hoy. Otro autor que también voy a tratar de tocar en esa conferencia va a ser Yul Chul Han, el autor sudcoreano que vive en Alemania. El miércoles 20 de mayo se llama Spinoza y Jung, una salida del capitalismo, la conferencia. Y los autores clave en esa ocasión van a ser Spinoza, Jung, Eric Fromm, Heber Marcuse, Sigmund Freud, Lacan, Kant. Sobre todo ellos. O sea, me quiero centrar en cómo reconociendo ciertas estructuras básicas del desarrollo del capitalismo para hacer capitalismo, cómo podríamos crear sentido desde una construcción otra, que no sea propiamente capitalista, que sea diferente. En términos de Spinoza, le podríamos llamar ética. Y Jung nos va a dar ciertas claves de cómo podemos alimentar esa forma de pensamiento que va a alimentar esa salida del capitalismo. Entonces no nos vamos a casar, sobre todo con Jung, nos vamos a centrar más que nada en Spinoza, pero vamos a buscar herramientas para ver cómo se puede alimentar esa salida que encontremos al capitalismo. ¿Y cuál podría ser? El mayo 27, el miércoles 27 de mayo, tenemos una conferencia que se llama Conócete a ti mismo. Esta frase que estaba escrita en la entrada del oráculo de Delfos. Delfos, Heráclito y el Daemon de Sócrates. Aquí vamos a ver en esta conferencia que no solo estaba escrita la palabra Conócete a ti mismo. También estaba, perdón, la frase. También estaba escrita otra frase y estaba escrita una letra en la entrada del oráculo de Delfos. En general nos vamos a centrar en cómo en el mundo griego, en este mundo donde nace la filosofía, la relación entre la locura y la racionalidad, la relación entre el símbolo y la estructura científica, la relación entre mito y demostración, no estaba tan alejada como está en nuestro tiempo y se construía de una u otra forma. Entonces vamos a tratar de entrar a entender qué significan estas frases en la entrada del templo de Delfos el templo de Apolo en el monte de Delfos, en el mundo griego, para entender cómo el pensamiento de Heráclito, cómo el de Sócrates, cómo el del mundo griego en general estaba atravesado por esta forma de hacer sentido muy diferente a la nuestra. Entonces los autores claves van a ser Platón, los presocráticos, Aristóteles, Calasso, Giorgio Colli, Nietzsche, Marzoa principalmente. Y finalmente la última conferencia de este ciclo de cinco conferencias que se llama Miércoles de Filosofía, para la que, como les decía en un video anterior, hay incluso un paquete donde pueden pedir las cinco conferencias por un precio especial o cada una de ellas tiene su costo individual y tiene su inicio y su fin individual. Como les digo, todas estas conferencias presentan un recorrido, pero si uno ve una u otra, cualquiera que vea, solo ve una o ve dos, juntas les van a hacer mucho sentido, pero sobre todo mi compromiso es que cada conferencia sea individual. Y por ello no estoy obligado a ver dos o tres a fuera fuerza, sino con una que alcance o dos o las que alcance, y le interesen, con eso se puede construir su sentido. Mi metáfora es que lo que estoy tratando de hacer es como una especie de telescopio-microscopio. Ustedes saben que los telescopios o los microscopios están hechos porque ponen muchos lentes y los lentes se juntan y crean, los espejos y lentes se juntan y crean con eso el telescopio que ve tan lejos o el microscopio que ve tan pequeño, que aumenta lo pequeñísimo. Mi idea es que la serie de conferencias sean también así como una especie de telescopio-microscopio, que cada conferencia sea un lente, un juego de lentes y espejos, que cuando lo pongan en su aparato vean más lejos y aumente lo que parece más pequeño. Entonces no tienen que llevar todas o no tienen que llevar dos en particular, sino las que alcancen. El chiste es que cada una de ellas abone a esta lógica de los lentes. Y finalmente, como les decía, de este ciclo de conferencias miércoles de filosofía, la última es el miércoles 3 de junio y se llama Hermenéutica del mito. Sabiduría y formas de sentido en el mundo no occidental. Todas me llaman mucho la atención, pero este va a ser un material nuevo que voy a sacar en las conferencias, porque algunos ya sabrán que desde el 2018 estoy dando muchas conferencias de filosofía aquí en mi ciudad natal, en Mexicali. Algunas las he dado también en Sao Paulo, o las he dado en Guadalajara en algún momento. Pero sobre todo me concentré en Mexicali, también en Jaltepec de Candolloc, tuve una experiencia. Pero esta va a ser la primera vez que voy a tratar este tema en cualquiera de esos espacios que ya he abierto anteriormente. Entonces me emociona mucho. Los autores clave van a ser Marzoa, Calasso, Foucault, Deleuze, Jung, Betelheim, Campbell, Heidegger, Husser. Y sobre todo vamos a tratar de entender cómo la estructura del mito, Riker también es otro autor que nos va a servir. Obviamente Lacan viene junto con Riker. Pero de lo que nos va a servir en particular esa última conferencia, la hermenéutica del mito, es entender que el mito está estructurado en un lenguaje simbólico. Y por tanto no es como una explicación protocientífica, no es que, o proto-racional, no es que quien está narrando un mito está haciendo algo así como ciencia con las herramientas que tiene en su tiempo. Sino tiene un peso que para, desde cierta perspectiva sería mucho mayor que el de la ciencia, desde otra menor, pero sin duda diferente que el de la ciencia, el del mito. Es lenguaje simbólico, estructura simbólica. Y vamos a ver a través de estos autores qué implica el lenguaje simbólico y la estructura simbólica. Y cómo podernos relacionar con los mitos de otras culturas no occidentales. No como una forma nada más de ¡Ay, qué bonito escribían! O qué bonito hablaba Homero, o qué bonito hablaba Esiodo, o quien ustedes quieran. Sino, más bien entender, o qué bonito pensaban los aztecas, ¿no? Con sus mitos. Sino entender cómo este mito no son puertas, si nos relacionamos con él, con los lentes hermenéuticos, nos abren puertas para entender cómo sería una cultura no occidental. Cómo sería una otra forma de vivir la vida. Y vamos a ver, los que participen de la conferencia del capitalismo y en la salida del capitalismo, van a ver cómo precisamente la estructura del capitalismo es una estructura occidental que ahora está globalmente presente en todo el mundo. O sea, todo el mundo, mientras piense de esta forma globalizada en que pensamos nosotros, va a pensar capitalistamente. O sea, no tiene tanto que ver con un sistema económico, nada más con un tipo de moneda y trueque, sino toda una estructura de realidad. Entonces, la salida que vayamos a encontrar al capitalismo va a proponer una solución distinta que este occidentalismo en el que estamos metidos. Y precisamente también el estudiar otras culturas diferentes de la que nosotros pertenecemos, de esta cultura occidental, nos permite entender otras formas de habitar el mundo que no sean capitalistas, que sean diferentes, que propongan otras soluciones, otras formas de ser vida y de vivir. Bueno, pues con esto me despediré por hoy. El día de mañana les voy a hacer un video platicándoles del ciclo de conferencias de SAOS de Reflexión Profunda, donde no me voy a centrar en autores clave como las de filosofía ni temas filosóficos, sino me voy a concentrar en temas diversos que yo creo que son trascendentales también, pero no siguen como esta misma línea más rigurosa de la filosofía, más clásica de la filosofía. Y no me voy a centrar tanto en autores, sino me voy a centrar en preguntas y les voy a platicar un poquito de cada conferencia y las preguntas el día de mañana, pero por ahora los dejo con este video para que sepan un poco más de qué pretendo con los ciclos de conferencia de filosofía, un poco con cada conferencia, pero los sigo invitando a que me escriban a WhatsApp, a que me escriban por Facebook, a que me escriban al correo. Con cualquier duda, pregunte, inquietud que tengan, porque ya estamos inscribiendo gente para las diferentes conferencias, para, hay quien ya pagó el ciclo completo, hay quienes pagaron algún paquete de ciclos, o hay quienes ya empezaron a pagar conferencias individuales, cada uno decide el paquete. Y también les quería decir que voy a seguir publicando en estos videos, en la descripción de los videos, un link a una lista de temas que manejo como profesor o como asesor. Entonces, si quieren clases particulares, si quieren talleres, si quieren conferencias, si quieren contratarme en forma individual o en forma grupal para crear algún contenido, yo estoy abierto a recibir proyectos en este momento por cuestiones de cuarentena, por cuestiones de la contingencia, por cuestiones de la sana distancia, no serían de forma presencial en este momento, pero podemos hacerlas por distintos medios electrónicos y igual podemos ya comenzar a platicar de otros proyectos que se vengan después de la cuarentena. Pero pues, por ahora les mando un abrazo muy grande, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su interés y ayúdenme a compartir estos materiales, estas ideas que comparto con tanto cariño para todos y todas ustedes. Hasta luego.